¿Qué tal amigos de Overlander México? Bienvenidos a otro video, yo soy Chepo y en este video vamos a platicar acerca de algo muy importante cuando estamos de viaje que es el almacenamiento de electricidad Así es, a lo mejor ustedes ya vieron el otro video y si no lo han visto se los voy a poner acá que es el review que hice de otra central eléctrica de nuestros amigos de Bluetti y en esta ocasión nos enviaron una chulada nos enviaron una central muchísimo más grande y unos paneles que están enormes y como pueden ver ahorita ya tenemos el setup aquí puesto les voy a enseñar cuánto están generando, de qué se trata esto pero la verdad es que estoy impresionado, si la central anterior me había gustado esta se la lleva de calle y bueno amigos, primero saluden a la chata y después les platico este kit que me enviaron está compuesto por la central que esta central es la EB70S que es de 716 watts hora ahorita les explico bien eso y además nos mandaron estos paneles que es el modelo SP200 que son 200 watts de poder que pueden absorber por el sol como en días como este y bueno amigos estos paneles no son nada chiquitos como pueden ver está compuesto por 4 aquí 4 secciones y en total este panel mide 2 metros 20 así extendidos por 52 centímetros de alto son grandes y cuando los doblas te queda por 52 y 52 es decir los cuadritos ahorita se los enseño doblados pero algo que tienen de ventaja es que generan muchísima potencia son 200 watts lo que nos va a estar generando y que eso es mucho la verdad es que aprovechan muy bien la luz del sol pero bueno ahorita les platico un poquito más estos también pesan 6.5 kilos por lo cual no son unos paneles que te vas a llevar cargando en hiking ni nada son para car camping para overlanding para los campamentos bases y ahorita como ven está muy soleado y les voy a enseñar cuántos watts están generando en este momento hay algo de nubosidad que no parece pero pues acuérdense que en este tema de los paneles solares cualquier nubecita o bruma afecta a la capacidad de radiación del sol pero bueno vamos a ver cómo están absorbiendo aquí y en este momento estamos jalando 138 watts no sé si alcancen a ver 138 watts es lo que están generando en este momento ya saben todo lo que yo utilizo y que les recomiendo ya lo he probado y es que en este caso yo ya hice la prueba de cuánto podíamos cargar desde 0 al 100% la batería teniendo un sol similar a este fue alrededor de 5 horas y cuarto lo que se tardó en cargar la batería completa de 0 a 100 entonces la verdad es que son paneles muy eficientes en días muy soleados te van a funcionar excelente en días no tan soleados también funcionan muy bien pero la diferencia es que no cargas tantos watts como en este momento si tuviéramos nada de bruma estaríamos cargando alrededor de 170 watts que es muy bueno serían unos 30 watts más entonces le bajamos ese tiempo de carga pero la verdad es que es muy muy bueno ahora les voy a platicar acerca de la estación de carga y que tanto conecto porque me van a decir es que tiene muchos USBs y tiene mucho ACE y todo si si tienen muchos pero este comparado con el otro es para diferentes usos y todo va a depender de que y como siempre cual sea tu setup bueno amigos y la pregunta siempre como es de esto que les voy a platicar de esta central que es la EB70S la pregunta siempre es cuántos me va a durar es muy grande la batería no es muy grande todo siempre va a depender de cuál es tu gasto en electricidad es decir esta por ejemplo es de 716 watts hora es decir si utilizara 716 watts la batería al 100% te va a durar una hora nada más si utilizas 100 watts hacemos la conversión que ahorita les voy a enseñar cómo va a estar hacemos la conversión y de 710 watts si usas solamente 100 watts te va a durar 7 horas punto 16 así se refiere entonces toda tu capacidad siempre va a ser dependiendo de esto por ejemplo si ponemos 716 y solamente estás consumiendo vas a tener 14.32 horas de uso de esta batería obviamente no todo lo vas a estar utilizando todo el tiempo las computadoras pues cargan hasta que se llegue al máximo las cámaras igual hasta que llegan a su máximo entonces tu capacidad de batería normalmente es mayor a eso los refrigeradores por ejemplo utilizan alrededor de 40 watts pero lo utilizan por cuestión de segundos 30 segundos entonces no utilizas muchísima batería y bueno que podemos utilizar como podemos cargar que es lo que podemos hacer con esta batería pues está muy bien se divide en dos partes corriente directa y corriente alterna la corriente directa normalmente ya la utilizamos en todo y la corriente alterna es la que tenemos en nuestra casa en este caso es de 110 y 120 voltios que es lo que se utiliza en México y en Estados Unidos normalmente aquí en nuestra salida bueno también tenemos la entrada que es donde vieron donde está cargando los paneles y una linterna vámonos por partes aquí tenemos dos USB-C de ultra alta velocidad que son de 100 watts cada uno como pueden ver tenemos dos USB-A que es a 3 amperios o sea 5 voltios a 3 amperios que son 15 watts más o menos tenemos dos salidas de corriente directa normales aquí esto casi no se utiliza en México pero son a 10 amperios y dos de 12 voltios y el del coche entonces con esto tenemos pues una buena capacidad para cargar la computadora porque es de 100 watts podemos cargar nuestros celulares podemos cargar las cámaras podemos cargar muchas cosas con estos cuatro puertos USB y además lo podemos ampliar si traemos otro más acá para más USB y en el tema de la corriente alterna este la verdad es que es una chulada porque puedes conectar muchísimas cosas por ejemplo hay quienes prefieren traer el refrigerador conectado a la corriente alterna a mí me gusta más traerlo en la corriente directa pero pues no pasa nada está acá podemos traer licuadora podemos traer este un hornito podemos traer muchas cosas porque nos aguanta hasta 800 watts lo cual es una muy buena cantidad de corriente lo que se puede utilizar con esta batería obviamente si utilizamos los 800 watts seguidos nos va a durar menos de una hora toda esta gran batería tenemos nuestra linterna que tiene la función de encendido así digo aquí por ser led vibra pero no está vibrando una intensidad más alta que ahí sí ya la estamos viendo y el SOS esto también es súper brillante estamos de día como ven muchísimo sol y alumbra demasiado y se apaga y se me había olvidado algo y es algo que me encanta es el cargador inalámbrico como ven puedes poner tu celular y lo carga y bueno aquí tenemos nuestra central de la carga nuestro centro de información cuánto nos queda y una vez que conectemos obviamente aquí todo nos va a salir cuánto va a estar cargando va poco a poco subiendo hasta nuestros 141 watts que la verdad es que no son nada nada despreciables con la bruma que tenemos y está muy muy bien esta carga entonces bueno ahorita les voy a enseñar cómo normalmente yo estoy cargando hoy no traje el dron se me olvidó pero ahorita les voy a enseñar cómo podemos distribuir más o menos todo este show y amigos aquí puse un ejemplo de lo que normalmente tengo que cargar cuando estoy de viaje celular secundario GoPro 1 GoPro 2 nos falta una GoPro radios linterna reloj cámara batería de la cámara y todavía de esto todavía de esto nos falta el refrigerador nos falta el dron nos faltan varias cosas entonces yo 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 si le saco muchísimo provecho además de utilizarlas aquí cuando se va la luz en la casa ahora que han sido época de lluvias que ha sido constante te sacan de cualquier apuro entonces la verdad es que yo estoy muy contento y cómo se puede cargar este power bank esta central lo podemos hacer de tres maneras distintas la primera que es la más común es la de tu casa llegas en tu casa trae un cargador lo conectas y en cuatro horas y media ya está cargado ya no tienes ninguna bronca la segunda con la batería del coche tú llegas vas andando en tu coche vas camino a tu campamento vas camino a donde sea lo conectas a la toma de automóvil y también ya lo vas cargando ahí y la tercera son los paneles solares que es cuando ya estás en tu base camp instalado y todo lo pones a cargar toma y aprovecha lo mejor del sol en este momento tenemos una nube no está absorbiendo tanta luz tanta energía pero sigue absorbiendo algo cuando se quite la luz la sombra en un ratito en unos segundos va a absorber la máxima capacidad y seguimos cargando nuestra batería sin ningún problema ya para terminar este review les recuerdo yo no hago reviews sin haber probado antes las cosas siempre lo hago lo que lo recomiendo es porque ya lo utilicé entonces bueno el EB70S junto con el ESP200 son una chulada gracias a los amigos de Bluetti porque aparte nos mandaron un código de descuento que es Overlander 1000 para la compra del ESP200 y bueno algo que muchos tenían dudas es que que había pasado tuvieron un problema con las bodegas aquí en México entonces suspendieron la tienda mandaron todo a Amazon pero ya están de regreso hay correo de soporte técnico también se los voy a dejar aquí abajo y bueno esto es todo amigos cualquier duda ya saben que me pueden escribir directamente yo los apoyo les resuelvo cualquier duda que tengan y pues nos vemos a la próxima cuídense bye bye chau